8 de la mañana y 35 minutos y seguimos con más en U Noticias. Ahora damos la bienvenida al ingeniero Pablo Rizo, experto portuario, para hablar precisamente sobre la situación portuaria en Ecuador. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido a U Noticias. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la entrevista. A usted. Bueno, para entrar en materia, ¿no? La construcción del nuevo terminal portuario multipropósito de Chancay permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial debido a que es el primer centro logístico del Pacífico Sudamericano, ¿no? ¿Cómo impactará este megapuerto de Chancay a las exportaciones ecuatorianas y si de pronto haya algún tipo de beneficio con esta ruta directa a China? Bueno, yo creo que es una inversión relevante por parte de la línea navíra Coscop hacia Perú son aproximadamente 1.500 millones de dólares en la primera fase. Se ha hablado mucho de que esto puede comprometer o es una amenaza para los puertos ecuatorianos, pero yo les quiero decir hoy día a la población que realmente es un puerto complementario. Entendamos primero por qué se hizo esta inversión. China invierte en este megapuerto porque sus naves durante décadas han tenido que descargar o alijar gran parte de la carga que traen desde China en puertos estadounidenses o mexicanos. Al estar más cerca, por lo menos siete días de tránsito, más cerca de China, ellos han hecho esta inversión para ahorrar siete días barco, lo cual va a cambiar la logística para mí mundial. Y para Ecuador, le voy a poner un ejemplo, como es un puerto complementario, como estamos exportando hoy en día el camarón. El camarón que se va a China es embarcado en un barco que hace un tránsito directo hacia China, pero se va a activar un servicio que es un feeder, que es un alimentador, donde vamos a embarcar nosotros en Guayaquil y vamos a poder hacer un almacenamiento vía marítima en Chiang Kai y de ahí hace un transbordo a un barco más grande y se puede ir a China, teniendo un ahorro de por lo menos siete días de tránsito. Entonces, realmente no es una amenaza, es un complemento que cambia la dinámica, ¿no? Y nosotros nos podemos convertir en un puerto proveedor de carga para Chiang Kai. Pero ningún producto del Ecuador, ningún producto que importemos o exportemos, tiene la rentabilidad como para irse terrestriamente desde Ecuador hasta Chiang Kai y ser embarcado, lo cual iría en detrimento de los puertos ecuatorianos. Por eso quiero recalcar que el puerto de Chiang Kai no es una amenaza para los puertos ecuatorianos, más bien es un complemento. Bien, importante pues esa aclaración. Pablo, y en ese sentido, ¿de qué forma Ecuador podría mejorar la competitividad de sus productos en el mercado global? Bueno, aquí es donde me gustaría hacer un repaso a las cuatro autoridades portuarias muy brevemente, cómo está la asistencia portuaria del país y qué estamos haciendo para prepararnos, ¿verdad? Son cuatro autoridades portuarias las que manejan la carga del Ecuador, que es Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar y Guayaquil, siendo Guayaquil la más relevante, manejando más del 90% de la carga no petrolera. ¿Qué está pasando en Esmeraldas? Actualmente el puerto de Esmeraldas está en un proceso licitatorio de alianza público-privada para ser concesionado. Ese puerto actualmente está manejado por el Estado. Sabemos que el Estado no es un buen administrador históricamente, ¿no? Entonces, como hay una concesión minera grande que se llama Cascabel, la cual va a generar mucha exportación de minerales, esto se está manejando a través de la Secretaría Público-Privada. Es decir, el puerto de Esmeraldas está en un proceso licitación. Esperemos que en unos dos años ya esté adjudicado a un operador internacional grande. Vámonos con Puerto Bolívar. Puerto Bolívar es un ejemplo de progreso. Ellos han invertido más de Kilport, más de 400 millones de dólares, convirtiendo a Puerto Bolívar en un puerto multipropósito que aporta al Estado aproximadamente 8 millones de dólares anuales en tasas y exportando casi un millón de toneladas de cobre del proyecto minero agua corriente. Es decir, ahí los deberes están hechos, en Puerto Bolívar. También los deberes están hechos en Manta, donde se han invertido más de 70 millones de dólares en la concesión. La firma internacional ACUNSA, como termina el portuario Manta, se ha logrado renegociar, este gobierno ha logrado renegociar el contrato a 7.5% de los facturados, lo cual incrementa la recaudación para el Estado. Este fue un puerto que es importante recalcar, que fue, cuando fue concesionado, fue un puerto con una visión de contenedores, porque había este proyecto de la refinería del Pacífico. Al ser un fracaso en la refinería, el puerto tuvo que reinventarse y migrar a carga vehicular y carga granel, y ha salido para adelante. Entonces, para mí esta tarea también está hecha en Manta, ¿no? Y nos queda Guayaquil. En Guayaquil tenemos algunas terminales, en las cuales yo recalco que algo relevante es la inversión que va a hacer DP World Post-Horja, de 130 millones de dólares para alargar 300 metros el muelle, 300 metros de eslora más de muelle. Y también recalco que tenemos tres tareas pendientes importantes para estar a la par. La primera es la construcción del quinto puente. Está en un proceso licitatorio, está en el registro nacional APP. Veo que el gobierno ya ha adjudicado o coordinado con la prefectura 120 millones de dólares de inversión en realidad, que son las carreteras que conectan este quinto puente. Entonces, creo que eso está bien enrumbado. Pero necesitamos el quinto puente porque la perimetral actualmente está colapsada. La segunda tarea es la repotización de la terminal de granos, que actualmente está prorrogada por dos años más. Ahí yo calculo que puede haber una inversión de unos 100 millones de dólares porque hay que dragarla, hay que alargar el muelle unos 200 metros más y por lo menos hay que anexar a la concesión unas 15 hectáreas de almacenamiento. Y por último, considero que hay que dragar el canal de 12.5 a 15 metros. Todas estas inversiones lo que van a hacer es que estemos a la par de Pozorja. Cuando Pozorja se construyó, un poco yo personalmente creo que le apostaron a que no iba a haber puente y a que no iba a haber dragado del canal. El canal en ese momento estaba a 9.75 metros. Tienen razón en el puente al día de hoy, no en el canal. El canal sí se dragó, pero para estar a la par necesitamos los 15 metros de dragado y el quinto puente. Y yo creo que con esas tareas nos va a ir muy bien en el sector portuario. Bien, 8 de la mañana y 42 minutos. Pablo, usted trabajó en el gobierno de Guillermo Lazo como presidente del directorio de autoridad portuaria de Guayaquil. ¿Qué ha cambiado desde que finalizó su cargo? En la autoridad portuaria, usted me dice. Así es. Bueno, yo veo que más que cambio ha habido un movimiento de carga. Es decir, un poco Contecon tuvo unas pérdidas importantes de dos líneas navieras, se le movieron. Poco pudo hacer realmente porque Pozorja hizo un contrato con DP World y entiendo que se ha migrado sus operaciones hacia Pozorja. La verdad, tuvo mejores condiciones aparentemente. Y MCC, que es otra línea importante, hizo un contrato con el terminal privado Bananapuerto, lo cual también poco puedes hacer porque Bananapuerto, de una u otra forma, es el grupo Dole y ellos tienen una moneda de cambio que es el banano. Entonces entiendo que comprometen un volumen de banano para poder tener la operación portuaria. Yo he estado siguiendo, no he visto, más bien he visto que los puertos están operativos, no he visto los ingresos de la autoridad portuaria. No sé cómo está el analizamiento, qué porcentaje tiene ahorita. Yo diría que no ha habido mayor cambio, ni para bien ni para mal. No ha habido mayor cambio. Las ha mantenido, así nomás. Listo. En cuanto al puerto de Chancay, retomando este tema, más allá de las consecuencias económicas, que pueden ser muy buenas, ¿qué consecuencias geopolíticas tiene este puerto para el resto de países como Chile y Brasil? Sí, son una amenaza porque definitivamente viene a captar carga que se iba para esos países, ¿no? Pero esa es la vida, digamos, pues las empresas grandes, los gobiernos grandes hacen inversiones relevantes. Y lo que la gente no ve en Chancay, ¿no? El largo plazo es que si hay un trazado, una carretera que pudiera conectar Chancay eventualmente con Brasil, entonces en el momento que tú te puedas ir por vía terrestre, desde Perú hasta el puerto de Santos, que tienes la costa este en Brasil, y puedas embarcar y salir directamente al Atlántico, en ese momento ya te bypaseaste el canal de Panamá. Entonces, realmente yo sí lo veo como una, no es una amenaza, sino para el canal de Panamá puede ser un problema en menos tránsito, pero al final del día estas mega inversiones te hacen repensar cómo estás haciendo negocios y cómo se distribuye la logística local, ¿no? Pero sí, sí creo que va a cambiar bastante la dinámica del comercio. Pablo, y este proyecto... Gracias a Dios. Sí, a mí. Sí, y este proyecto pues no está exento de desafíos, incluyendo preocupaciones sobre el posible aumento en el tráfico de drogas y el crimen organizado, dado el crecimiento comercial y poblacional que conllevará. ¿Cómo controlar esta situación? Bueno, nosotros, los países en desarrollo, y voy a hablar básicamente de Ecuador ahorita, somos países que están azotados por la violencia y por el narcotráfico, pero me parece un poco injusto que le endilguen toda la responsabilidad a un país que ni produce y que ni consume drogas realmente. O sea, a nosotros nos utilizan otros países como un país de tránsito para países consumidores. Entonces, hay que tener que haber un esfuerzo conjunto. Donde se genere el consumo también deberían haber muchos controles. Yo no sé por qué siempre nos endilgan a nosotros la guerra y es azotado que de Ecuador vino cuando hay un hallazgo. Pero está bien, pero lo hallaste en España, ¿no? Y en España hallaste y hiciste la captura. Entonces, no tenemos que alarmarnos, tenemos que trabajar de forma conjunta, porque parece que los puertos de destino nos hicieran un favor. Cuando realmente, ahí es donde se genera la demanda. Y nosotros somos, el Ecuador es una víctima de este consumo. Entonces, me parece que la retórica mundial debe de cambiar y debemos trabajar juntos en un bien común. Bien, 8 de la mañana y 47 minutos. Queremos agradecer que nos haya acompañado en este espacio y dada la invitación para una próxima ocasión. Gracias, Pablo. Encantado a las órdenes. Muy amable. Bien, ahí estamos con el ingeniero Pablo Rizo, experto portuario, hablando sobre la situación actual de esta área. 8 de la mañana y 47 minutos. Nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más en Unoticias.